La misma, la misma, la misma que venga un negro Y te diga, y te diga, te quiero acomodar entero La misma, la misma, la misma que venga un negro Y te diga, y te diga, te quiero acomodar el dedo Agarra bien la guitarra, que no deje de sonar Tírate una vueltecita, te lo voy a acomodar Más pronto que de volada, con el negro me enojé Me dijo el negro sonriente, este es el tono de re Enreda menos, enreda más, será mi cabeza que piensa mal Enreda más, enreda menos, corriendo le dije mi negro nos vemos Abuelillo, abuelillo Que quiere mi chito, que no me quiere meter el dedo Ay, ya me la metió, ya me la metió No la misma, no la misma, no la misma que venga un negro Y te diga, y te diga, te quiero acomodar el dedo No es la misma, no es la misma, no es la misma que venga un negro Y te diga, y te diga, te quiero acomodar el dedo Agarra bien la guitarra, que no deje de sonar Y date una vueltecita, te lo voy a acomodar Más pronto quedé volada, con el negro me enojé Me dijo el negro sonriente, este es el tono de re Enreda menos, enreda más, queda mi cabeza que piensa mal Enreda más, enreda menos, corriendo le dije a mi negro nos vemos ¡Gracias!